Muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Hagamos gracias a Dios que aquí estamos nuevamente para compartir la palabra del Señor. Disculpe, tuve y estoy teniendo todavía cierto problema con este aparato, que no está funcionando bien. Pero bueno, aquí estamos y queremos compartir en esta mañana una fábula muy corta, pero que nos da una lección muy grande. Y me refiero al problema del chisme, que lamentablemente con tanta frecuencia tenemos que ver con él. Ante todo sería bueno definir lo que significa el chisme, porque muchas veces pensamos que tiene que estar relacionado con la mentira, nada más, pero no necesariamente algo puede ser verdadero, sin embargo puede ser objeto de chisme, porque lo que hace que sea un chisme es la intención con que se cuenta. Por eso es que el diccionario de la Real Academia Española nos dice que el chisme es una noticia verdadera o falsa o comentario aunque generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna persona. O sea que lo que hace que sea un chisme es la intención con que se comenta y si esa intención es indisponer a alguien contra alguien, pues ya es un chisme, como quiera, sea mentira o sea verdad. Y lamentablemente, amados hermanos, este es un problema que afecta a la Iglesia de Jesucristo. Es un pecado que generalmente parece inocente y que cometemos incluso pues con mucha ligereza sin considerar las consecuencias del chisme y lo aborrecible que es delante del Señor. Tenemos que aprender a que nuestras palabras sean pocas y sean, como dice la Escritura, para la edificación de los oyentes. Y si algo tuviéramos que decir acerca de alguien, deberíamos llamar a esa persona y hablarle de frente y considerar cualquier situación con la persona misma. Se cuenta que en cierta iglesia en Inglaterra había una persona, una anciana, que gustaba mucho de hacer chismes, comentarios en contra de las personas para tratar de poner a una contra otra. Y en cierta ocasión, esta mujer pues se encontró con alguien que tenía madurez espiritual, que tenía realmente conocimiento de las Escrituras y que quería que la Iglesia marchara bien. Y cuando esta anciana vino a contarle un chisme, le estaba diciendo algo sobre a cierta hermana y le dijo, bueno, la hermana fulana. Y entonces esta otra persona agarró por la mano a la anciana chismosa y la llevó frente a la persona de la cual iba ella a comentar. Y le dijo, ¿y la hermana fulana qué? ¿Puede continuar? Pues evidentemente no pudo continuar porque era un chisme. Y esa actitud de esta mujer que quería que las cosas se hicieran correctamente trajo un despertar espiritual a esta Iglesia. Bueno, la fábula de hoy se titula La Chismosa. Realmente es ficticia, no es real, pero puede ser la historia de muchas de nuestras congregaciones o vecindarios o, quién sabe, familia. Esta mujer era tan, pero tan chismosa que a todos ella le inventaba una historia de su vida. Decía cosas de la gente que no eran verdad. Otras eran ciertas, pero casi siempre eran cuentos inventados por ella. Hablaba siempre sobre las cosas feas de estas personas, las conductas de estas personas. Levantaba falsos testimonios que perjudicaban a los demás. Y era tanto lo que a ella le gustaba hablar de otros que pasaba todo el día pegada a la ventana imaginando una historia dañina para cada persona que pasaba por enfrente. Por supuesto, esta mujer no limpiaba, no lavaba, no cocinaba y mucho menos se ocupaba de saber dónde estaban sus hijos ni qué hacían, porque todo el tiempo se lo pasaba en la ventana mirando para hacer chismes de todo el mundo. Cuando su marido llegaba a la casa, ella lo esperaba, pero para contarle algo que se enteró de algún vecino. No lo esperaba con la cena lista, sino con un comentario listo. Y le decía, fíjate que la hija de la vecina no quiere estudiar. Sale de su casa a la escuela y nunca llega a ella. Eso es culpa de su madre, que no la vigila. ¿Y tú cómo sabes eso? Le decía el marido a la mujer. Y ha fastidiado por esas historias que a él no le interesaban. Y ella decía, no me lo dijo nadie, lo vi con mis propios ojos. El hombre cansado no respondía y dejaba sola a la mujer asomada a la ventana para crear su siguiente historia. Así, bueno, pues, la mujer contaba sus inventos a las vecinas, haciendo incluso que se enemistaran y pelearan entre ellas mismas por las cosas que ella decía y que no eran ciertas. Todos sabían que era muy chismosa, pero al igual dejaban que ella dañara con sus comentarios. Porque esa es la otra parte, no solamente el que lleva el comentario, sino el que los recibe. Muchas veces, permitiendo que esos comentarios les afecten, comenten también pecado. Y cuentan que cierto día, mientras ella estaba asomada en su ventana, llegó un policía que tocó a su puerta y al abrir pidió hablar con su hijo. Ella lo llamó y volvió a su ventana para darse cuenta que el policía sacaba a su hijo y lo subía a la patrulla. Ni siquiera se interesó en saber lo que quería el policía con su hijo. Se puso otra vez a la ventana, pero esta vez para mirar cómo el policía se llevaba a su hijo. Bueno, esa cierra una historia cierta. Su hijo había robado en la tienda mientras ella inventaba historias ajenas. No sabía las historias que tenía dentro de su propia casa. Venando por las faltas de los demás, inventándose historias, estaba ajena al problema que tenía en su propia casa. Entonces, la moraleja de esta fadula es que mientras te ocupas de la vida ajena, la tuya puede estar derrumbándose. Por eso es que la Biblia dice que debemos examinarnos a nosotros mismos, debemos tener cuidado de nosotros mismos, no estar tanto pendiente de los demás para criticar, para murmurar, para mentir, para levantar un chisme que divida la iglesia, sino que debemos nosotros ocuparnos de nosotros mismos, probarnos si estamos en la fe o no, si realmente estamos andando en santidad con el Señor. Pero, hermanos, debemos guardar nuestra lengua. La Escritura dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Sean pocas nuestras palabras más las necesarias para la edificación de los oyentes. Que nuestra palabra sea sazonada con sal, porque daremos cuenta de cada palabra que salga de nuestra boca y con cuánta facilidad pecamos diciendo y murmurando y hablando. Aun cuando los comentarios sean verdaderos, la intención que lleva es poner a la persona en evidencia, destruirla. Eso es pecado terrible delante de los ojos de Dios. Recuerden que María quedó leprosa por la murmuración que hizo de su hermano Moisés con Toarón. El chisme tiene consecuencias fatales, tanto para el que lo propaga, como para el que lo recibe, y para las víctimas, que pueden ser muchas. Mejor hablemos la verdad con transparencia. Y si algo tenemos que resolver con alguien, hagámoslo con la persona directamente. Nadie se escapa de esto, lamentablemente. Y los mismos que predicamos, los pastores, los predicadores, somos víctimas de chisme también. Porque las personas sienten que la libertad de hablar, cuando piensan que porque lo que están diciendo es verdad, no va a tener pecado. Pero ya dijimos que el pecado está en la intención que se lleva a la serie de comentarios. Hablemos de frente. Ojalá existieran muchas más mujeres como esta que tomó a la anciana del brazo y la llevó ante la persona que está de la cual ella estaba murmurando y le dijo la hermana Fulana que continúe. Pues la cayó porque no tenía el valor de hablar delante de la persona. Tenemos que resolver todos nuestros problemas en el espíritu del Evangelio de Cristo. Y si hay que hablar sobre un tema y hay que confrontar a alguien, tenemos que hacerlo. Pero en amor, con el espíritu de redimir. a veces nos creemos muy espirituales porque decimos algo que hemos dicho y sentimos que la persona ya va a saber o sospechamos que ya va a saber de lo que se va a hablar y entonces le confesamos que nosotros dijimos tal cosa de ellos. Pero no lo hacemos por espirituales que somos. Lo hacemos porque creímos pensamos mal de la otra persona que iba a venir y seguramente le va a decir lo que ya yo dije pues entonces yo lo voy a decir primero. ¿A dónde vamos a llegar? Así. ¿De cuál espiritualidad? ¿De cuál santidad estamos hablando? Si estamos haciendo comentarios que aunque sean verdaderos no lo hacemos con la persona. Pero cuando sabemos que la persona se va a enterar entonces yo vengo y le digo ¿Pero dónde está el valor ahí? Si lo que está haciendo lo está haciendo porque ella cree que va a quedar en evidencia por la otra persona. Estamos pensando mal los unos de los otros. La malicia asemella en nuestras iglesias cuando los pensamientos de los unos para los otros son siempre negativos incluso cuando no se sabe nada se sospecha de lo peor. Tengamos aquello de dar el beneficio de la duda a las personas de pensar de pensar positivamente de siempre hablar para edificar para levantar para animar aun cuando lo que hablemos sea algo difícil de hablar. a veces a veces tenemos que tratar asuntos complicados asuntos del pecado y tenemos que hablar tenemos que tomar decisiones pero siempre por delante siempre en la manera en que Dios lo establece. Que el Señor nos ayude para que sean pocas nuestras palabras y las que hablemos sean para edificación no para destrucción. que Dios me los bendiga en esta mañana queremos hacer llegar de mi parte y de parte de nuestra iglesia de sus flores nuestras más sinceras condolencias al hermano Zabas Padilla que lamentablemente pues tuvo la pérdida de su mamá el jueves pasado apenas lo supe hace dos días y quería aquí públicamente por este medio sabiendo que el hermano pues siempre nos escucha que sepa que estamos orando por él y que lamentamos mucho la pérdida de su mamá que el Señor le dé su consolación y su fortaleza a él y a toda la familia estamos solidarizados con usted amado hermano que Dios le dé la gracia para pues aceptar esta situación y seguir adelante sabiendo que tenemos la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria y que de alguna manera en un mañana no muy dejaron estaremos todos juntos al Señor que el Señor les bendiga agradecerles por sus oraciones porque estemos estado orando por una y otras situaciones y el Señor nos ha escuchado el Señor nos bendice el Señor hace obras maravillosas de en medio nuestro y por eso alabamos y bendecimos su santo nombre vamos a hacer una breve oración y recordemos que sobre todo a nuestro hermano Juan Barreras nuestra hermana Esmeralda Aldana Olga Padilla que están en recuperación y las operaciones pendientes de nuestra hermana Esther Rodríguez y Carmen Barrera que también ha de ser sometida a una operación que Dios siga dando dirección en todo esto y que se glorifique en la vida de nuestras hermanas amantísimo Padre gracias en esta mañana te damos por la bendición de estar aquí de compartir tu palabra Señor de reflexionar sobre este asunto tan delicado y que tanto daño hace donde hablamos y hablamos y hablamos murmurando chismeando Señor eso es un cáncer que va matando a la iglesia Señor unas congregaciones que no pueden prosperar nunca porque el pecado predomina suplicamos que tu perdones Señor todos nuestros pecados y nos ayudes para refrenar nuestras lenguas Señor para no hablar por detrás de nadie no hacer comentarios que lleven el objetivo de destruir de denigrar Señor a nadie Padre Santo ten misericordia de nosotros oh Señor en esta hora queremos solicitarte que la consolación de la gracia tuya sea que nuestro hermano Sabá Padilla y toda la familia Señor que han tenido este deceso Señor de su mamá le suplicamos Señor que tú le fortalezcas que tú le desayudes en este proceso de duelo Señor la separación de nuestros seres amados es difícil sobre todo de nuestros progenitores oh Señor de nuestros hijos sabemos que son momentos bien difíciles pero tu gracia es mayor Señor por eso te pido que tú les asistas en este momento así Señor seguimos pidiendo que haya progreso en la restauración de la salud de nuestro hermano Juan Barreras que allí pueda tener el mejor cuidado Señor y se pueda observar que hay progreso te pido lo mismo por nuestra hermana Oca Padilla Señor por nuestra hermana Esmeralda Aldana que tu gracia esté sobre ellas llevándole adelante en ese proceso de sanación Señor te pedimos por las operaciones de nuestra hermana Esther Rodríguez Carmen Barrera Señor que tienen esta cirugía pendiente que tú estés dirigiendo todas las cosas y oh Señor seas con el equipo médico que le va a atender para que todo sea una bendición así Señor rogamos por todas las peticiones de nuestros hermanos de la iglesia por cualquier situación Señor que estén pasando y que sientan que no pueden con ella encuentren en ti la fuerza Señor para seguir adelante la fe que nos sostiene la fe Señor en tus promesas que son todas en el sí y en el amén por medio de nuestro Señor Jesucristo gracias te damos bendice a nuestra iglesia bendice a cada familia Señor que está allí congregándose aquellos que han visitado no han regresado como nuestra hermana Señor que vino Génesis Concepción con sus pequeños con sus esposos no sabemos los problemas que puedan tener pero Señor te pedimos que tú toques sus corazones y ellos puedan regresar a nuestra iglesia en esta mañana oramos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo Amén que el Señor les bendiga y la gracia de Él sea con todos ustedes que tengan un feliz día amados hermanos Shalom